Juan Ignacio Machera, gerente de regionales de Campo Limpio. Juan Ignacio, hola Melga y Pablo Gago, te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto Pablo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos y veníamos hablando del programa de recolección de envases vacíos de agroquímicos y en este caso inauguraron el primer centro de almacenamiento en San Luis, ¿corregime es así? Así es, sí, 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 la semana pasada tuvimos la suerte de estar en San Luis e inauguramos el primer centro de acopio en la provincia, en el municipio de Tilizarao y por suerte ahora estamos más que contentos porque es el primero en San Luis y si Dios quiere dentro de... empezaremos a trabajar con un segundo, vamos a trabajar para conseguir ubicar un segundo centro en San Luis cerca de la zona de Villa Martes, así que sí, estamos muy contentos. Juan, corregime, ¿esto a qué se debe? Porque San Luis no tenía centro de almacenamiento y hasta 2023 habían recuperado, hasta abril, ¿no? De 2023 unos 18.000 kilos de plástico. ¿Esto se debe al crecimiento y al buen trabajo que están haciendo en todo lo que es la recuperación de envases? Sí, 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 se debe a dos realidades. Una es que, bueno, la provincia de San Luis, desde que se aprobó la provincia, perdón, se aprobó la ley y empezamos a trabajar junto a la provincia porque instalar, nos tienen que aprobar el primer sistema de gestión, después nos tienen que aprobar cada ubicación de los centros de acopio y teníamos proyectado hacer en la provincia de San Luis dos centros de acopio en las zonas productivas. Básicamente van a utilizar a la zona norte y nosotros creemos que va a haber más envases, sin duda, en San Luis por las realidades productivas y los sectores, así que ya estamos trabajando con la instalación de otros sectores. En este año ya recuperamos todo lo que habíamos recuperado durante el 2022, así que vamos creciendo en San Luis también. Es decir, que el trabajo que vienen haciendo está rindiendo sus frutos y la pregunta sería, ¿cuántos envases vienen recuperando anualmente? ¿O cuántos envases recuperaron a la fecha, por decirlo de otra manera? Sí, sí, sí. A la fecha venimos desde que comenzamos a trabajar desde el origen de Campo Limpio como asociación, ya en 2019, vinimos recuperando más de 8 millones y medio de kilos de plástico, y todos los años, gracias a Dios, por suerte todos los años vamos creciendo. No solo en cantidad de envases, sino en cantidad de productores que se van sumando al proyecto. Todos los meses tenemos productores nuevos que nos empiezan a entregar. Para que la gente entienda, Campo Limpio es la asociación de gestión ambiental responsable de llevar adelante el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios. Esto lo establece la ley 27.279. ¿Qué contempla cuando ingresa un envase, o qué contempla la logística o el despliegue que se hace en el centro de almacenamiento transitorio, en el CAT? Bueno, primero es esta ley que vos has nombrado, que muy bien has nombrado, y has explicado qué es. Primero es una ley de responsabilidades compartidas, ¿no? Donde todos los que estamos en la cadena de una u otra manera tenemos nuestras responsabilidades dispuestas en la misma ley. Entonces, por eso te quería aclarar, porque hacemos un pasito antes para explicar que el productor también tiene sus responsabilidades y qué es lo que contempla. Que nos tienen que traer a nosotros, a los CAT, los envases, primero vacíos, esto es importante porque a veces en territorio, viste, queda la duda, pero son vacíos, ¿no? Tienen que estar vacíos. Y mejor, si se puede, lo que nosotros esperamos es que vuelvan triple lavados, o lavados de presión y perforados, para que cuando llegan al centro de acopio nuestro, nosotros los recibimos, los separamos según el tipo de envase que sea, y de esta manera, una vez que están bien clasificados dentro del centro de acopio, lo más rápido posible, porque justamente son centros transitorios, lo más rápido posible nosotros los mandamos o a reciclar, porque así llegó atrás del productor, triple lavado y perforado, entonces lo podemos mandar a reciclar para que se pueda volver a utilizar en algún producto que esté, en algún uso que esté aprobado por las provincias, y apuntar a la economía circular. Y si no se pueden reciclar por las características, o sea, por un cartón, por una big bag, o sea, una bolsa, que no se puede reutilizar, nosotros nos aseguramos de mandarlo a disposición final. ¿Qué es eso? A un lugar donde se le da disposición final, que también están aprobados por las provincias, y nos reaseguramos el correcto uso de cada uno de los, o disposición de cada uno de los envases. Entendiendo que la Argentina es un país tan extenso, y entendiendo que es una de las principales actividades lo agropecuario, ¿cuántos centros de almacenamiento transitorio tenemos en el país? Hoy tenemos 69 centros de acopio, te corrijo, tenemos 69, fue el día jueves, que fue la inauguración en Tilizarao, y hoy se está abriendo otro, así que en otros lugares ya estamos con 70 centros de acopio en todo el país al momento. Y esos 70 centros de almacenamiento trabajan fuertemente para inculcar políticas de gestión a los productores, y esos centros van creciendo. ¿Aspiran a cuánta recuperación de envases para 2023, Erraro? Las estimaciones de cantidad de envases, y nosotros aspiramos a nuestro proyecto, nuestra idea es seguir cada año sumando más productores y mayor envase. Entonces el año pasado terminamos con aproximadamente 3 millones de kilos, un poco menos, y estimamos subir la cantidad. Bueno, vamos paso a paso. Primero tenemos que subir otras provincias, que se vayan aumentando la cantidad de productores. Entonces no nos disponemos en saber la cantidad, si lo que queremos es seguir superándonos año tras año, o sea, tener más que el año pasado. ¿Y hoy dónde inauguraron, Juan Ignacio? Hoy se está poniendo, no sé, hoy se está en principio en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de América, estamos lanzando otro centro de acopio. Muchísimas gracias por el dato. Juan Ignacio, un gusto y que tengas una excelente semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les agradezco mucho el llamado. Hasta luego, buena semana. Hasta luego. Y era Juan Ignacio Machera, gerente regional de Campo Limpio, que nos contaba, fíjate, íbamos por el 69 y ya tenemos la primicia del número 70 de estos centros de almacenamiento transitorio, que son muy importantes para la recuperación de envases vacíos de agroquímicos en nuestro país. ¡Gracias!